Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Soy puro tamaulimeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulimeto yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo donde quiera lavo y plancho y en cualquier chaparroteero Ay, 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa ¡Tamor y seguro que sí! ¡Arriba Tamaulipas, compadre! Soy puro tamaulimeto, en la hacienda del ribazo, en la hacienda del ribazo Soy puro tamaulimeto, llamo en la calle sin dueño tanto muy nuevo y de paso, siempre con aquel empeño corriendo y haciendo helado Ay, 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo dos meses de abril y mayo si fueras a Tamaulipas verás a las rancheritas montaditas a caballo no les vayas a cantar porque en rodas tienen gallo Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa de Tamaulipas siempre mueren en la playa no les vayas a cantar